En este vídeo estudiaremos el objeto de estudio de la microeconomía. Está compuesto por cuatro apartados. El primero, en el que definiremos de qué trata la economía. El segundo, en el que profundizaremos en el concepto de la escasez. El tercero, nos hablará de la asignación de los recursos escasos en microeconomía y finalmente el cuarto apartado nos informará acerca de las diferencias existentes entre la micro y la macroeconomía. Se define la economía como la ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Vamos a explicar a continuación cada uno de estos términos. En primer lugar, ¿por qué decimos que la economía es una ciencia? Decimos que la economía es una ciencia porque utiliza un método científico. ¿En qué consiste el método científico? Consiste en que, partiendo de la observación de la realidad, formulamos distintas hipótesis de comportamiento. Después, esas hipótesis hay que contrastarlas y finalmente llegamos a formular una teoría sobre ellas. Por ejemplo, podemos imaginarnos a un señor que está debajo de un manzano y le cae... le cae una manzana en la cabeza. La observación de la realidad que realizamos es que ha caído una manzana. ¿Qué hipótesis podemos formular? Podemos pensar que a lo mejor los cuerpos se atraen en función de su masa. Tenemos que contrastarlo y probamos con una manzana, con una piedra, con un bolígrafo, con cálculos obviamente mucho más exhaustivos y más complicados. Y llegamos a formular finalmente, una vez que hemos contrastado que eso ocurre, la ley de la gravedad. ¿Qué haría un economista? Un economista podría observar igualmente las manzanas, pero obviamente no en ese mismo sentido. Puede ir a la frutería y ver que ha aumentado el precio de las manzanas desde la última vez que fue. Y le puede preguntar a su amigo el frutero qué ha pasado con la venta de manzanas y muy probablemente le dirá que ha disminuido ante un incremento en el precio. Eso es una observación que está realizando, como veíamos en la observación del señor que le caía la manzana en la cabeza. A partir de ese momento se puede plantear una hipótesis. La hipótesis sería que al incrementarse el precio de un bien, la cantidad que los consumidores demandan disminuye. A continuación tendrá que contrastar esa hipótesis. Puede hacerlo consultando otras fruterías o bien absorbando otros bienes, porque una ley se ha de cumplir para todos los casos posibles. Tendrá que probarlo con manzanas, con kiwis, con los coches, con televisiones, etcétera. Y en un establecimiento, en otro y podrá hacer un estudio tan concienzudo como queramos. Si observa finalmente que esa relación inversa entre precios y cantidades se cumple siempre, podrá formular la ley de la demanda, con todas sus peculiaridades y con todas las matizaciones que queramos introducir. Pero esa es la forma de trabajar de manera científica. Entonces dijimos en la definición inicial que la economía es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre fines alternativos. Tenemos que comprender en qué consiste eso de que sean recursos escasos. En primer lugar, hay que dejar claro que el hecho de que sean escasos no es que haya poco. Puede haber mucho de una determinada cosa y no por ello ser escaso. La escasez es un concepto relativo. Depende de la oferta y de la demanda. No basta con que haya poco. Lo podemos ver fácilmente con un ejemplo. Tréboles de 5 hojas. Probablemente haya muy poquitos, pero nadie los demanda. ¿Para qué quieres un trébol de 5 hojas? Quizás alguien piense que los tréboles de 4 hojas dan buena suerte y los busque e incluso esté dispuesto a pagar una cantidad mínima de dinero por ellos. Trébole de 5 hojas habrá muy poquitos en la naturaleza, porque no es una cosa habitual. ¿Pero son escasos? No, porque nadie los demanda. Aunque haya una pequeña cantidad de ese bien, nadie los demanda y por tanto no son escasos. Igualmente, el hecho de que haya mucho, una gran cantidad de una determinada cosa, de un determinado bien, de un determinado servicio, etcétera, no significa que deje de ser escaso. Pensemos en el petróleo. ¿Cuánto petróleo hay debajo de la superficie terrestre? Hoy por hoy todavía hay mucho petróleo. Cada día se sacan millones y millones de barriles de petróleo del subsuelo terrestre. Hay mucho. ¿Pero es escaso? Efectivamente es escaso. ¿Por qué? Porque lo demandamos en una gran cantidad, diariamente, y eso hace que se produzca esa escasez. Que haya poco de un determinado bien no significa que sea escaso y que haya mucho peso, no significa que deje de serlo. La escasez es un concepto relativo, que depende tanto de la oferta como de la demanda. La escasez, por supuesto, no es uniforme. Lo que en unos sitios es escaso, en otros puede ser todo lo contrario. Pensemos, por ejemplo, en el agua, que en unos sitios puede ser escasa y en otros territorios puede ser tan abundante que cubra sobradamente las necesidades de la población. Cualquier cosa que podamos imaginar puede tener su diferencia desde un punto de vista geográfico, pero también desde un punto de vista temporal. Algo que hoy es escaso, mañana puede dejar de serlo y viceversa. El petróleo, que estábamos mencionando antes, que hoy decimos que es escaso, pero si mañana descubrimos una fuente de energía alternativa mucho más barata, menos contaminante, dejaría de ser escaso porque dejaríamos de demandarlo. Del mismo modo, que algo que hoy no es escaso, mañana puede empezar a serlo, porque se ponga de moda, porque empecemos a utilizarlo de una forma acelerada, etc. Un instrumento que habitualmente utilizamos para medir la escasez son los precios. Es importante darnos cuenta de que los precios de las cosas no representan la importancia que tienen para nosotros, sino que nos muestran la escasez. Por ejemplo, un diamante es algo que es bastante caro. ¿Por qué? Por la escasez, por las diferencias entre la oferta y la demanda, por la relación que existe entre la oferta que hay y la demanda que realizamos. Por el contrario, si yo abro el grifo de mi casa y bebo un vaso de agua, eso me va a costar una cantidad irrisoria de dinero, mínima. Sin embargo, es muy importante para mí, porque el agua es fundamental para que yo viva. ¿El diamante es fundamental para que yo viva? Normalmente no. Nadie vive de comer diamantes. Lo que estamos viendo entonces es que la información que nos están dando los precios es acerca de la escasez y no de la importancia que tiene el bien en cuestión. Por otro lado, podemos preguntarnos ¿Quién padece la escasez? ¿Quién sufre la escasez? La respuesta es que todos sufrimos la escasez, tanto los consumidores como los productores o los estados. ¿Los consumidores tenemos escasez? Pues claro, el dinero que tenemos no nos da para hacer todo lo que quisiéramos hacer con él. Y esto no solo nos sucede a personas que tengamos unos ingresos bajos, sino cualquier persona, hasta los futbolistas de élite que ganan mucho dinero, siempre tienen esa necesidad de tener más dinero porque sufren esa escasez. Si tienes un coche estás satisfaciendo tus necesidades de transporte, pero un futbolista o un empresario que gane mucho dinero no va a querer un coche, va a querer un avión privado, etc. Y para conseguirlo siempre va a tener escasez. Todo el mundo sufre la escasez, excepto algunos privilegiados como yo. Efectivamente, yo soy un caso excepcional. Yo no sufro el problema de la escasez porque tengo el dinero que quiero. Sin embargo, cualquiera de los mortales sí tiene ese problema de escasez. Fijaos, imaginemos que yo necesito dinero, pues lo que hago es coger un trocito de papel. Cojo el trocito de papel, lo doblo, lo doblo y soplo. Y entonces lo convierto en un billetito de 50 euros. Puedo hacerlo tantas veces como desee. Bien, yo no sufro el problema de la escasez, pero eso no es lo habitual. También sufren el problema de la escasez las empresas. Las empresas no tienen un dinero ilimitado. Con el dinero que tienen pueden invertir en hacer una nueva fábrica, repartir dividendos a sus accionistas o pagar unas remuneraciones extraordinarias a sus empleados. Pero no todo a la vez con el mismo dinero. Los estados igualmente tienen limitaciones. Con los ingresos que tienen, no pueden hacer frente a todos los gastos en los que quisieran incurrir. En el momento actual de crisis económica lo vemos en el día a día. Los presupuestos no les dan para hacer todo lo que quieran. No tienen dinero para satisfacer todo aquello que quisieran. La escasez afecta, por tanto, a todos los niveles. Si los recursos son escasos, habrá que asignarlos. Como los recursos de los que disponemos son escasos, nos vemos obligados a asignarlos entre fines alternativos. Tenemos que elegir. De hecho, muchas veces se dice que la economía es la ciencia de la elección. Por ejemplo, respecto del comportamiento de los consumidores, supondremos que siempre realizan esa elección entre todos los bienes que pueden escoger, dadas sus preferencias y sus restricciones presupuestarias, que vienen dadas por los precios de las distintas cosas y por la renta de la que disponen, buscando ser lo más felices posibles, lo que en economía llamamos buscar maximizar la utilidad. Muchas veces es el mercado quien da una respuesta a cómo se asignan los recursos, a qué cosas se asignan, para quién, el cómo, etc. Se antoja por tanto necesario conocer los mercados, la oferta y la demanda, y cómo se interrelacionan y cómo se alcanza el equilibrio. Y veremos también que el Estado también desarrolla un papel importante en la asignación de los recursos, ya sea mediante la fijación de impuestos, con el establecimiento de precios máximos o precios mínimos, otorgando subvenciones, etc. Muchas posibilidades que están en su mano que también van a influir en la asignación de los recursos. Finalmente, tenemos que distinguir entre la microeconomía y la macroeconomía. En microeconomía estudiamos detenidamente el comportamiento de estos agentes económicos que acabo de mencionar, los consumidores, las empresas, el Estado, y también cómo se relacionan dentro de los mercados, en distintas estructuras, como la competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio o la competencia monopolística. Por el contrario, en macroeconomía nos ocupamos del agregado, del nivel de precios general de la economía, en lugar del precio de las manzanas, como estábamos estudiando en el caso particular de un determinado mercado. Del nivel de producción general de la economía, a través de agregados, como el Producto Interior Bruto, en lugar del nivel de producción de cada empresa particular. De la tasa de desempleo de un país, en vez del número de trabajadores contratados en una empresa. Quedan claras, por tanto, las diferencias entre la micro y la macroeconomía.